hola ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena vamos a comenzar tu lectura para el día de hoy siempre digo no no es siempre digo ahora últimamente lo estoy diciendo que las lecturas mi querido ser divino van a llegar como mensajes a través de la espiritualidad a las personas que necesiten ese momento y ese mensaje sí o sea que para algunas personas que me estaban preguntando eso ahora sí no te olvides por favor de suscribirte si me ayudas mucho ayudas la espiritualidad ayudas a tener merecimiento cuando tú compartes tu ayudas a un canal que está con la intención no sé si lo hace si lo hace pero no quería decirlo ayudando a muchas personas principalmente personas que tienen habilidades psíquicas o mediúnicas o de ese tipo y que todavía no encontraron su espacio es su lugar este canal es básicamente direccionado a la parte espiritual con un toque romántico si siempre vamos a tener el amor acá pero más que nada lo que me interesa a mí es que tú como ser divino evoluciones tú eres un ser divino con mucha potencia con una potencialidad impresionante y mi trabajo es ayudarte a sacar esa ese ese poder dentro de ti si ahora sí va campana ser divino no te olvides de suscribirte si quieres lecturas privadas abajo en la página web y todas esas cuestiones en la descripción excelente divino mensaje para mí estar divino por favor energías qué está pasando a mi ser divino en este momento mira mira este trío de cartas por favor son tres arcanos mayores poderosísimos la carta de la muerte la carta del diablo y la carta del sol creo que nunca me había salido de esta manera las tres arcanos mayores que hablan de muchísimo poder madre querida que está pasando aquí ser divino estás liberando te transformando tu vida o la vas a hacer de liberarte de todo aquello que te estaba reprimiendo si es como que el día de hoy tú dices bueno basta es hora de actuar es hora de buscar la sabiduría es hora de buscar brillar en lo que yo hago en lo que a mí me gusta es hora de cambiar mis parámetros de pensamientos es hora de soltarte es hora de vivir si el arcano del diablo habla de es hora de transformar mi vida en lo económico y ser brillante en lo que hago es hora de vivir una gran pasión una gran aventura romántica y es hora de ser feliz literal esto es literal dos energías más por favor no son las 10 más no siguen los arcanos mayores creo que hacía mucho tiempo que no me pasaba esto la torre las dos amantes y la carta del ermitaño bueno acá podemos pasar hablando horas horas literalmente horas cuando tú comienzas a hacer esos cambios de pensamientos y tu forma de pensar se va a dar muy ya para muchos de ustedes ese cambio esa transformación en lo que le vengo diciendo se va a dar a través de algo inesperado si completamente inesperado algo que tiene para algunos tiene que ver con una decisión o una indecisión que tú tienes sí y que rápidamente es como que la vida te obliga a tomar una decisión y tú vas a buscar respuestas luego de eso es como que la transformación viene a través de algo inesperado ya voy a preguntar qué significa la torre déjame decirte que esta energía son seis energías de arcanos mayores que significa significa que no vas a poder evitarlo si es es así es así a todos les va a pasar a todos que estén escuchando este mensaje les va a pasar algo inesperado que les va a obligar nuevamente la torre hacía mucho tiempo que no me salía la torre de esta manera toble lector torre quiero que observen esta carta de la torre es un rayo sí y qué sucede rompe la parte mental los pensamientos inversa está viene del otro lado y es como que tú mira se prenden fuego las personas y caen literal es como que tu paz cae sí pero tú estás de este lado y de este lado de la carta ya digamos que no va a ser tan fuerte el golpe pregunte la torre me sale otra torre o sea que literal literal tú vas a tener que entender cuestiones del amor romántica sentimientos hay un dolor que vas a entender que quizá tienes que soltar hay un dolor que te va a motivar si a ver si les explico muchas veces las situaciones de vida que nosotros vivimos que producen cambios reales en tu existencia provienen de torres o sea cuando tú estás feliz y disfrutando de un momento de paz no hay cambios simplemente estás disfrutando cuando vienen cambios profundos de pensamiento y de tomar decisiones para hacer este cambio de iluminación si esta soledad que tú encuentras sabiduría que es tu última energía vienen siempre y siempre o generalmente a través de algo que la vida te obliga a tomar por ejemplo si tú te negabas a hacer ejercicios bueno te va a venir un problemita de salud que te va a obligar a salir a caminar es un ejemplo si tú estabas esperando para hacer algo ok mira lo que me estaba diciendo libérate de la necesidad de quejarte si si tú te estabas quejando por algo por un amor por algunas cuestiones de la vida es como que te dice basta de quejas y es hora de tomar decisiones literal clarificame la carta de la muerte en que vamos a hablar de amor ahora si vamos a buscar la carta del amor bueno vamos a agarrar esta oráculo clarificame por favor el amor para mi ser divino una energía para guiar el amor o por dios quizá para muchos de ustedes ese ese golpe va a ser una traición puede ser del amor o de alguien de tu familia o de alguien que tú quieres mucho literal porque es alguien que te va a dolar y si le estaba diciendo que algo duro iba a venir dos torres en una lectura clarificame la carta de león del diablo clarificame la carta del diablo madre mía la espiritualidad menor habla de pensamiento si la carta número 12 habla de 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 liberarse de pensamientos que te que te que te comprimen que te reprimen si te vas a liberar vas a cortar con algo que no te sirve o o vas a cortar con los pensamientos o vas a cortar con un trabajo vas a cortar con un amor que te traicionó o te vas a entender porque la espada también habla de entendimiento de inteligencia de racionalizar algo vas a a a pensar lógicamente no solamente con los sentimientos vas a decir esto no me sirve porque vas a pensar desde la razón no desde el corazón clarifícame el sol y estas cartas que le dieron acá ¿qué pasó? el sol caminos con dificultades persona peligrosa te estoy diciendo que acá hay algo raro y para muchos tiene que ver con alguien de tu casa que está dentro de tu casa o que visita tu casa clarifícame por favor el ermitaño el ermitaño ya vamos a hablar si servimos déjame investigar acá porque es muy fuerte tu lectura es un revolcón de la vida es un no sé una trompada un tsunami una cosa muy fuerte que para muchos es necesario que investigue clarifícame la ermitaña por favor Clara bueno está bien bueno si lo leo literal hay una persona intermediaria en cuestión de un gran amor o eres tú esta persona que sería un triángulo porque tenemos una traición o es que tú entiendes uff que fuerte tú vas a entender que hay cuestiones que tienes que cambiar que tienes que decidir hay cuestiones peligrosas acá dificultad hay dificultad entiendes pero una dificultad que te lastima una dificultad que te va a obligar a tomar decisiones quiero saber qué siente esta persona de interés por mi ser divino cuáles son los sentimientos qué siente qué siente esa persona por ti esa persona que tú mentalizas ahora esa persona que tú estás recordando en este momento esa que está en el corazón aunque no te guste qué siente por mi ser divino estuvo a punto de volar pero no voló esta persona esta persona te quiere mucho es un caballero de bastos tiene mucha pasión por ti te observa y va a venir a ti si es alguien del pasado es alguien que está pensando en regresar es alguien que va a hacer una propuesta diferente es una persona que va a cambiar de como de la noche al día una persona que viene con cambios y transformaciones muy grandes en el pasado quizá te traicionó obviamente aquí está clarito tú consideraste que esa persona no era de tu agrado era persona peligrosa para tu vida mira lo que siente por ti haz de bastos sigue los bastos sigue la pasión sigue la actitud o sea va a tener actitud de manifestar su pasión su deseo por ti su amor no me habla de amor me habla de necesidad de estar contigo nuevamente clarifícame que más siente que siente esta persona por mi ser divino si eres soltero o soltera es alguien que tú tienes en el corazón me dice Clara del Oriente qué siente qué siente esta persona esta persona te observa desde las chotas de espadas habla de redes sociales y una persona que te observa todo el tiempo por redes sociales una persona que está al pendiente de ti ser divino y que va a venir con una propuesta diferente o con algo raro que tú no esperas va a ser una cuestión de que tú vas a decir pero y esta persona que se le pasó por la cabeza disculpen es el murcia acá que me está dando alergia murcia mentira mi mozo de madre quiero saber qué va a hacer esta persona ante mi ser divino quiero detalles vamos a preguntar detalles a Lenormand a Lenormand por favor esta persona la llave chicos viene por todo va a abrir todas las puertas que tú cierres y se la abre si tú cierras esta persona ella o él va a intentar abrir se va a poner en contacto contigo sí o sí la carta te dije que te está y va a llegar va a llegar es una persona que hoy por hoy viene fiel quizá aprendió su lesión está llegando si es alguien de lejos está llegando es una persona que te quiere dar la fidelidad que quizá en el pasado no te portó tan bien pero que hoy por hoy digamos que está arrepentido o arrepentida hay mucha pasión en esa en ese amor se predomina la pasión predomina las cosas que Clara me está diciendo al oído ni los voy a repetir pero bueno eso es todo que ustedes están pensando consejo para amistad divino un consejo angelical por favor gracias me encanta cuanto salta así observa tu actitud wow miren esa imagen es como que te quieres observar y no logras lesión de hoy quiero saber acá comprueba si empleas la mayor parte de tu energía para mantener un estado de ánimo positivo o negativo necesitas recordarte que necesitas recordarte que debes ser positiva o ya lo veré de forma natural es una pregunta tu objetivo de hoy es descubrir si estás siendo inconscientemente positiva o negativa si porque porque es como que tú estás es como que no sabes si quieres o no quieres no sabes si eres si es bueno o malo lo que te va a pasar o lo que te está pasando no sabes todavía no te decide si es negativo o positivo yo te dije en un principio que hay una indecisión que vas a tener que resolver y esa indecisión tiene que ver con el entender si lo que te está pasando es positivo o si es algo que tú no quieres en tu vida entiendes pero que esta persona viene viene yo siempre digo que las energías están presentes pero si la persona tiene su libre albedrío todos tenemos un libre albedrío si la persona no está interesada simplemente corta esa energía y esa energía se tiene que retirar y es cuando cuando yo digo bueno el amor estuvo o la persona regresó o tuvo la intención pero quizá con una actitud tuya esta persona no le dio el coraje para enfrentarte vaya uno a saber y las cosas no se dan por eso que dice al final la lectura obsárvate si tu energía hacia esta situación es buena o es mala ahora si se arreglino namasté